Mario Pergolini fue hizo una valoración crítica de la gestión macrista, a la que consideró ingenua, y reconoció, un poco me decepcionó Macri. El ex conductor de CQ se habló de actitudes infantiles, y dijo que Mauricio Macri debió haber sido, menospedante, al declarar, tengo el mejor equipo. Cuando uno ve las cosas que sucedieron, cosas infantiles, la ingenuidad con que se manejaron, haber entendido cómo funcionan los mercados desde el otro lado. Y luego, ¿por qué confió en los mercados, o fue un error de creerse más de lo que era o es no entender la cosa pública? Sin embargo, Pergolini dijo creer que los errores no fueron malintencionados. Espero que lo esté haciendo con decencia, yo no creo que sea un grupo de gente planificando el gran robo. Creo que él quiere trascender, luego analizó la situación económica del país. El mundo no nos pone el viento a favor, y en esa situación, los funcionarios del gobierno, pecan de cosas que son muy infantiles. Ahora están diciendo eso, no te das cuenta que hay gente del otro lado, en la calle se nota mucho la falta de trabajo. La economía está muy mal para todos, y cerró, ya van tres años, la herencia puede haber sido el primer año, no hay nada que los movilis. No se todavía lo oponente, le vuelve a tomar seis años. No se todavía no cómodos el miedo, no hay nada que los movilis. Sí, está PRODUVEK.